Bueno, Beko se dio la victoria, todo debut cuesta, pero hoy era con el cuchillo entre los dientes, no se pudo abrir en el final recién. Sí, bueno, obviamente, los clubes estamos trabajando y somos todos muy parejos, esto ya lo sabíamos, Grupan es un rival, diríamos que uno de los que pelea los primeros cuentos. Por nombre es candidato, puede ser. Claro, candidato, siempre es candidato, y bueno, nos hemos preparado y nos propusimos en este partido hacerlo con la mayor seriedad posible, como lo hicimos, con una intensidad muy alta, y nos faltaban algunos jugadores muy claves, como Diego Vela, Germán Bombi, bueno, también Julito Leguizamo y algún chico nuevo más. Bueno, con algunas bajas igual le pusimos a dar pelea a un plantel muy bueno como es el de Urupal, y bueno, contento, ¿no? La intensidad la tuvieron todo el partido, eso es lo bueno, veíamos que aplicaba cambios permanentemente para marcar la intensidad, y cualquiera de los chiquilines que entraba marcaba el mismo. Por suerte sí, por suerte sí, se logró lo que yo pretendía en cada momento, se logró. Cuando tuvimos que ponernos en media cancha y marcar firme, se marcó. Cuando tuvimos que ir a presionar arriba, se logró y se pudo, bueno, convertir ahí al final. Bueno, trabajamos en la semana, a veces las cosas salen, esta vez fue así, y bueno, nos vamos con un triunfo muy, muy importante. Ahora, a pensar a largo plazo, recién le preguntaba para qué estaban recién a Cevita, ¿no? Y me decía, estamos primero pensando en pasar de serie porque la serie es brava. ¿Es lo que realmente pretenden, por lo menos a corto plazo? Claro, sin duda, terminar lo más arriba posible en nuestra serie, si es en el primer lugar sería ideal, y luego ir agarrando de a poco confianza, ritmo, e ir mejorando para poder competir y estar a la altura de las definiciones porque sabemos que va a ser así. Gracias, Meco. No, gracias a vos.